Con inédito video, Julián Quil celebra el cumpleaños de su hijo Matías. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Julián Quil compartió un emotivo video inédito para celebrar el séptimo cumpleaños de su hijo Matías, fruto de su relación con Mayuri de Sousa. Después de casi siete años sin poder ver a Matías, Julián Quil recordó con nostalgia los primeros momentos junto a su hijo recién nacido. En una publicación conmovedora en redes sociales, Julián Quil y Mayuri de Sousa se separaron al poco tiempo del nacimiento de Gregorio Matías. Además, iniciaron un pleito legal por la custodia del niño, el cual duró unos años donde el resultado es que la actriz venezolana obtuvo la patria potestad. Desde entonces, Julián ha dicho en varias ocasiones que se sabe por qué la madre del niño no permite la convivencia entre ellos. En el mensaje de felicitación, Kim compartió su amor por Matías y expresó su deseo de poder estar junto a él en su día especial. Los seguidores del actor enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos esperando que pronto puedan reunirse padre e hijo. ¡Gracias! 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 días juntos hijo feliz cumpleaños ya son siete dios te bendiga se puede leer en la publicación inmediatamente los seguidores de julián gil han demostrado su apoyo en estos momentos para que tenga fortaleza y pronto termine para bien esta separación e incluso la prometida de julián valera marín se unió a las solicitaciones expresando su esperanza y anhelo de que llegue el día que puedan estar juntos no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto